Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Aquí les traigo que tuve que cortar la siguiente parte para que nos traigo la continuación de Dibujando Venom. Continuemos. Un abrazo por sentir, si me quedara una mirada, un solo rayo de sol, quiero vivirlo a tu lado. Al morirme de amor, dejemos este mundo en el pasado, y hagamos uno nuevo entre los dos. Es hora de vivir lo que soñamos, sin temor, tú y yo. Toda una vida equivocados, callando lo que grita el corazón. Que tarde nos llegó a decirte amo, y tal vez no, tal vez no. Te dejo mi alma en tus brazos, también mi cuerpo y mi voz. Para vivir a tu lado, para morirnos de amor. Duelen los silencios, duelen la verdad, duelen tantas ganas de amar. Viajemos este mundo en el pasado, y hagamos uno nuevo entre los dos. Es hora de vivir lo que soñamos. Es hora de vivir lo que soñamos, sin temor, tú y yo. Toda una vida equivocados, callando lo que grita el corazón. Que tarde nos llegó a decirte amo, o tal vez no, tal vez no. Perdón por que grita el corazón. Perdón por que grita el corazón. No quiero. No quiero. Vamos a marcar por que no. No sé qué huele. Un ojo ahí. Son muchos años que pasaron sin decir te quiero. Y en verdad te quiero. Pero encuentro formas de engañar mi corazón. Muchos años que pasaron sin robarte un beso. Solo quiero un beso. Y por esa boca no me importa ser ladrón. No puede ser que no he encontrado todavía las palabras. Y en esa noche no dije nada. No puede ser que en un segundo me perdí en tu mirada. Cuando por dentro yo te gritaba. Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma. Como un vallenato de esos viejos que nos gustaban. Como un vallenato de esos viejos que nos gustaban. Ahora vamos a remarcar bien. Sé que siento mariposas. Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vayas. Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma. Como un vallenato de esos viejos que nos gustaban. Sé que sientes mariposa, yo también sentí sus alas Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vayas Déjame robarte el corazón, déjame escribirte una canción Déjame que con un beso nos pegamos los dos Déjame robarte el corazón, déjame subirme esta canción Para que bailemos juntos como nadie bailó Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma Como un vallenato de esos viejos que nos gustaban Sé que sientes mariposas, yo también sentí sus alas Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vayas Yo sé que a ti te gusta que yo te cante así Que tú te pones seria pero te hago rey Yo sé que tú me quieres porque tú eres así Cuando estamos juntos ya no sé qué decir Yo sé que a ti te gusta que yo te cante así Que tú te pones seria pero te hago rey Yo sé que tú me quieres porque tú eres así Cuando estamos juntos ya no sé qué decir Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma Eso está quedando bien Yo sé que sientes mariposas, yo también sentí sus alas Sé que sientes mariposas, yo también sentí su ala Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vayas Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma Como un vallenato de esos viejos que nos gustaban Sé que sientes mariposas, yo también sentí sus alas Déjame robarte un beso que te enamore Y tú no te vayas Vamos a hacer esas ovenas Si no soy bien, si no soy mal Yo ya no sé cómo parar, no soñar, no me voy Lloro cuando estoy bien y yo ponerte mal Voy como un loco, ya no sé quién soy Porque yo juntaría, no lo chico, no lo chico Yo no lo entero me sabía Yo me dio veneno como curaría Es herida en mi alma partida El hielo o invierno se lo escogería Me quedo en tu atón y te evita la vida Pasos que me ven y me hagan Pasos que prenden y apagar Y yo no estoy para olvidar Yo no te voy conmigo 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 Sin mi sol, sin mi soma, si ya no sé cómo parar No sé ya dónde voy, voy Lloro cuando estoy bien y yo ponerte mal Me voy como un loco, ya no sé quién soy Soy, soy Porque yo juntaría, no lo chico, no lo diría Yo no lo entero me sabía Yo no lo entero me sabía Yo no sé Pero me voy, 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 me voy, voy Yo no te voy conmigo 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 Así que la voy a dar Para marcarlo Corre, vive, vamos Nos vemos en el siguiente video, hasta luego, chao